Con la bienvenida a estudiantes de primer semestre, la Universidad Técnica de Machal inauguró este martes 12 de mayo en el nuevo periodo académico mayo-sectiembre 2017. Con un acto desarrollado en el salón auditorio principal a partir de las 9 de la mañana, la vicerectora académica Marilis Borja fue la encargada de dar apertura al acto. Este es un nuevo día de púbilo para la familia universitaria. Y es un nuevo día de púbilo en virtud de que estamos nosotros dando la cordial bienvenida a este nuevo grupo de estudiantes que se integran a la vida universitaria. Durante el programa se entregaron reconocimientos académicos, ayudas económicas y mochilas a quienes obtuvieron los mejores promedios. Hace mismo se concedió un cheque de 675 dólares para la cobertura de sus gastos médicos, por concepto de seguro de vida y accidentes personales para el estudiante de Economía de la Unidad Académica de Ciencias Empresariales, Lisbeth Carolina Jaramillo Carrión. Por su parte, la estudiante Marina Soto Mayor, a nombre de sus compañeros, expresó su agradecimiento a las autoridades de la UGMACH. El rector César Quesada Abac en su intervención felicitó a los alumnos que recibieron las ayudas económicas y recalcó que más estudiantes quieren ingresar a la Universidad Técnica de Machal. Primero, quiero felicitar a este grupo selecto de alumnos que hoy han recibido un reconocimiento con su voluntad de explicaciones. También agradecer las palabras de Marina, de Edi, que están presentes en las universidades estudiantiles. Y de que recordar a veces vivir. Algunos por primera vez en la Universidad, otros en la Universidad, que están en algunos semestres del estado, tercer o cuarto semestre. Y la verdad que aquellos que estudiamos cinco años atrás, puede estar fe de lo que era la Universidad Técnica de Machal y ahora, ¿qué universidad tenemos? Yo creo que es una universidad de lujo.